Muy buenos días, bienvenido a la Policía Nacional Civil, especialmente el tránsito. El embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, visitó la Delegación de Tránsito de la Policía Nacional Civil para expresar su agradecimiento a los oficiales que protegieron a la población durante las fiestas de Navidad y de fin de año. Sentimos muy orgullosos del trabajo de sus agentes, cada uno de sus agentes que trabajó en estos días de fiestas marcó una gran diferencia en el país. Muchas gracias por un trabajo bien hecho y por cerrar el año con más paz y tranquilidad en el país. El diplomático además destacó la disminución del 28% que han tenido los homicidios en El Salvador y reiteró el apoyo que Estados Unidos seguirá brindando durante el 2020. Este es un informe de la prensagrafica.com.